Cuando yo te veo mi yonga, se me nubla la visión La azúcar se me alborota, se me altera la presión Por eso te canto ahora, estas notas con pasión Porque tú serás por siempre, mi motivo, mi razón Por eso te toco esta cumbia, cantos del sabroso son Por ser tu lado, añade mi alma, mi vida, mi corazón Por eso te toco esta cumbia, cantos del sabroso son Por ser tu lado, añade mi alma, mi vida, mi corazón Yo te conocí mi yonga, me recuerdo la ocasión En que le pedí al cielo, tener la contestación De tener mi compañera, suplicaba en mi oración Así llegaste a mi vida, yo te canto tu canción Por eso te toco esta cumbia, cantos del sabroso son Por ser tu lado, añade mi alma, mi vida, mi corazón Por eso te toco esta cumbia, cantos del sabroso son Por ser tu lado, añade mi alma, mi vida, mi corazón Por ser tu lado, añade mi alma, mi corazón Por ser tu lado, añade mi alma, mi corazón